Mercado, Mercado, está demasiado solo porque no la toca, mete en el centro, es para Pereira, Pereira el rebote, le queda a Pereira... ¡Gol! De estudiantes, el gol lo hizo, Enzo Pérez poniendo el partido, uno para el Pincha, cero para el Racing, cuando comenzaba la segunda parte, Pérez lo duerme al Racing, ganó el Pincha señores. Aquí vemos la jugada, la pelota rebota en Pereira, le queda a Pérez, y la coloca muy bien Marcelo, ¿eh? Muy bien. Metió el gol mirando el arco, metiéndola allá en el palo lejano, mira, bien abajo, donde no puede llegar el arquero. Esto puede ser bravo para Racing, vamos a ver cómo lo asimila. Y la que...